Amigos de Global Energy TV, una vez más les doy la bienvenida aquí a Energía MX. Y ya saben que siempre tenemos entrevistados de primera que nos explican sobre los temas más importantes en el sector energético del país y hoy no es la excepción. Tenemos a la doctora Yolanda Villegas, bienvenida. Muchas gracias. Oye, primero que nada me gustaría que nos ayudaras a entender el contexto porque más adelante vamos a platicar de tu nuevo libro, pero primero entender México actualmente. ¿Cuál es el escenario o la postura en materia de extracción y exploración de aguas subterráneas? Bueno, actualmente no se tienen cifras respecto a todo el agua que se contiene en el segmento subterráneo ultra profundo, hablo de los 3.000 a los 5.000 metros de profundidad y pese a que a nivel mundial ya se está explotando este segmento, en México, a diferencia de los criterios de la NASA, que hay 5 veces y 20 veces más infiltración del agua lluviosa que se transpira y evapora en el mar, no se han implementado estas tecnologías a razón de la ley de aguas nacionales actual que lo prohíbe. Entiendo que hay un ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Es distinta la cantidad de agua que tienen que nosotros, por ejemplo. Es que ellos ya están utilizando estas tecnologías, entonces tienen a AirWire Technologies que realizan toda esta inspección, unos mapas geofísicos que te permiten extraer esta agua y la usan en los distintos usos consultivos, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la opción en el caso de México, las áreas de oportunidad o por qué es tan importante investigar y avanzar en este asunto? Se necesita agua adicional para tener seguridad alimentaria, para poder tener desarrollo económico y social, sobre todo en la región norte del país, donde realmente solamente contamos con un tercio de las reservas actuales de agua dulce en México. Entonces, siendo que el estrés hídrico y el cambio climático en la zona norte del país está en demasía actualmente, sí es necesario salir a buscar fuentes hídricas adicionales a los ríos, a los lagos y a las lagunas, que son las fuentes convencionales que tenemos autónomo. ¿La gente, por ejemplo, cómo podría obtener esta agua? Es decir, ¿ellos podrían usarla? ¿Es para la gente en común o para qué tipo de proceso es esta agua que se puede obtener? Depende de la región, porque en algunas regiones ya sale agua potable sin necesidad de que le implementes ningún otro químico. En algunas otras regiones le puedes dar uso agrícola, industrial, hidroeléctrico, para el energético, etc. Ahora, en este contexto que nos estás platicando, presentas este libro, un nuevo libro. Cuéntanos cuál es tu propuesta en él. Bueno, dentro del libro hago una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que está vigente desde 1992, de tal manera que se incorporen ahí criterios de sustentabilidad, sostenibilidad, cumplimiento del artículo 4º constitucional, que te enmarca el derecho humano al acceso al agua y que también está consagrado en los tratados internacionales de los cuales México forma parte, de tal manera que México pueda obtener recursos hídricos adicionales, porque del 100% del agua que se encuentra en el planeta, el 97% son océanos y el 22% son aguas subterráneas, que es justo el nicho de esta investigación, mientras que solo 1% se encuentra en ríos, lagos y lagunas, que son justo lo que explotamos siempre. Entonces, ahí propongo cómo explotar esta agua adicional para poder cumplir con todos los usos consumtivos en México, que son hidroeléctrico, doméstico, industrial, entre otros. ¿Y cómo encaja todo esto que nos platicas con el cambio climático, con el cuidado del medio ambiente? Porque me imagino que es otra de las cosas que también la gente que nos está escuchando se pregunta. Bueno, en ese sentido, cuando tú haces una comparación en otro tipo de tecnologías, como es gran infraestructura, creación de acueductos, incluso la desalinización, tú puedes ver que este tipo de tecnologías son mucho más amigables con el ambiente, te implica menos territorio para su explotación, porque en .02 hectáreas puedes implementar la tecnología y extraer el agua. En ciertos territorios del país ya puede salir agua potable sin necesidad de incluir ningún otro químico. Y además, el impacto ambiental únicamente toma de uno a tres meses para realizarse, el tiempo ya de ejecución de todo el proyecto tarda entre ocho y doce meses y obviamente no hay riesgo de sabotaje porque tienes múltiples venas montañosas de las cuales puedes extraer esta agua. Además que económicamente es mucho más viable porque puede ser de tres a cinco veces menor el costo que crear gran infraestructura o acueductos. Ahora, con esta propuesta que nos dices, ¿hacia quién dirías que va el llamado específicamente? Pues mira, actualmente yo hice el llamado al Senado, a través de la senadora Indira Kempis, le presenté el proyecto de propuesta de reforma de ley, lo han acogido muy bien y el reto aquí es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se pongan de acuerdo en un nuevo proyecto de reforma a la Ley de Aguas Nacionales justamente para explotar estos nuevos recursos hídricos. ¿Quién más estaría involucrado? Es decir, aparte de esta sección de las autoridades, ¿quién más? Bueno, evidentemente toda la población en su conjunto, porque si tú tienes agua adicional, esa la puedes poner a servir a la industria, la puedes poner a servir al sector energético para todo este tema del fracking o explotación de gas natural lutita, porque en ese segmento tú implementas 98% de agua y únicamente 2% de químico radioactivo para hacer esta explotación. Y en todo el sector noreste del país hay mucha viabilidad económica y técnica para explotar este nuevo recurso hídrico. La gente necesita agua. La necesita. Al parecer es uno de los problemas más recurrentes, por ejemplo, en la Ciudad de México. Todos los ciudadanos están constantemente con este problema y además diciéndole al gobierno necesitamos agua ejerciendo esa presión, así que probablemente sea una de las mejores ideas para ellos. Ahora, ¿cuál sería en este caso el mensaje para los potenciales lectores de este libro? ¿Qué material van a encontrar dentro del libro que sea también relevante, obviamente más allá de lo que nos has platicado hasta ahora? Van a encontrar todas las estadísticas a nivel mundial de nuestro país en las reservas de agua y también en general de todas las distintas naciones, cómo han ido explotando este tipo de tecnología su agua. Van a encontrar también cuáles son las regiones con más estrés hídrico del país, en dónde hay mayor probabilidad de extraer esta agua, que sería en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, lugares donde realmente se necesita esta agua y sobre todo que piensen de una forma diferente, salir del paradigma que tiene la Conagua, de que no existen estas megacuencas subterráneas ultra profundas, pensar fuera de la caja, ¿para qué? Justamente para cumplir con las necesidades de usos consultivos de agua del país. ¿Hasta ahora hay investigación o hay inversión para poder investigar dónde se localiza la mayor cantidad de agua a nivel subterráneo? Hay inversión privada y de hecho les voy a proporcionar un mapa donde está toda la prospectiva de dónde puedes extraer esta agua a nivel región en todo el país y obviamente todas estas tecnologías pueden utilizarse. Airwater ya una compañía de Nuevo León está tratando de implementarlo, pero primero tiene que venir la reforma de ley. ¿Los jóvenes frente a este tipo de temas crees que están siendo proactivos? Yo creo que no, pero creo que también es un tema de falta de información, de desconocimiento, porque sí existe otro tipo de agua. Entonces, ¿cómo encontrarla? ¿Cuáles son los distintos protocolos de exploración y extracción, de agua adicional, de medición? Sería muy bueno que también los jóvenes conozcan que existe esto. ¿Qué más nos podrías agregar para podernos despedir? Creo que las cifras son impactantes de lo que nos mencionabas. Sí, pues realmente los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene la tierra, el 71% está cubierto de mar y el 29% de tierra. Entonces, agua hay y soluciones si evitamos el tema de conflicto de interés como en las desalinizadoras que te causan graves daños al ambiente, pero que todas las cementeras quieren que se realice por un tema económico en lugar de buscar opciones económicamente más viables y amigables con el ambiente. Yolanda Villegas, yo creo que nos acabas de abrir los ojos ante un tema que pocos estábamos esperando, saber que sí hay más opciones de obtener agua, además de la famosa desalinización que sabemos que es carísima y era poco viable a nivel mundial, escucharte dar otra alternativa y además saber que existe un libro con una mujer tan preparada como tú y que ahora lo podemos tener y obviamente la gente especializada, en el caso de las autoridades, ojalá pongan el ojo en estos temas porque realmente creo que podría cambiarnos la vida a todos los que vivimos por lo menos en este país si es que tuviéramos más agua, que es un recurso tan básico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Global Energy TV es tu casa y obviamente Energía MX especialmente. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues Yolanda Villegas con nosotros ya escucharon la directora jurídica de Vitol México. No se vayan a perder la siguiente entrevista por lo pronto. Marinsa, compañía internacional que brinda soluciones integrales a la industria oil and gas mediante embarcaciones especializadas y equipos de perforación, presentó. Gracias. Gracias. Gracias.